Amigas y amigos, estamos en el aeropuerto de Calabozo, Estado Guarico, donde acaba de llegar el doctor Jaime Vans Puerta, en un vuelo directo desde Ciudad Bolívar, como dice nuestro eslogan, viene de Jerusalén a bendecirnos. Yo no vengo por mi propia cuenta, a mí no me ha invitado mi hijo Alexander Cabrera, a mí me mandó papá Dios, yo vengo bajando del cielo con estas palabras, para mis hermanos y amigos que habitan aquí, en estos llanos de Guarico. El doctor Puertas a su arribo fue abordado por los medios de comunicación, y también en un recibimiento estupendo, cohetes, pancartas, pitos, gritos, de euforia, de alegría, por la llegada del siervo de Dios. El doctor Puertas fue recibido también al ritmo de la música llanera, el joropo, danzas, coreografías y los llaneros alabando al Señor. Amigos, se prendió la fiesta en Calabozo.